Hola Aventureros, el día de hoy les mostraremos qué hacer gratis en su visita a Orizaba Veracruz. Y de igual manera los invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así que comenzamos. Orizaba se ubica en la región de las altas montañas, justo al lado del volcán más alto de México, además de estar rodeada de imponentes paisajes. Al pasar por las calles de la ciudad de Orizaba casi siempre están cobijadas por la neblina y se pueden ver sus señoriales construcciones, monumentos y puentes de una ciudad magnífica para vacacionar. Dentro de las actividades totalmente gratis que podemos encontrar en Orizaba está El Palacio de Hierro Este edificio, construido por el ingeniero francés Gustavo Eiffel, el mismo que diseñó la Torre Eiffel en Francia, se encuentra en el centro histórico de Orizaba, justo enfrente de la catedral. Pasea y admira esta obra maestra de la arquitectura. Además de ser el único palacio metálico en el mundo, es completamente gratuito. En la actualidad, este edificio alberga 7 museos pequeños, los cuales su entrada es totalmente gratis. Acá adentro puedes encontrar el museo del fútbol, el de los expresidentes, el de las banderas, raíces de Orizaba, interactivo, geográfico de Orizaba, el planetario y el museo de la cerveza. Otra de las cosas que hacer gratis en Orizaba es visitar su Ojo de Agua. Esta bella pintoresca laguna está formada por las aguas de los manantiales que nacen al pie del Cerro de Escamela. Esta se ubica a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Orizaba. Acá podrás nadar, o si lo prefieres, puedes pasear en uno de sus botes de renos, o probar un platillo típico de la ciudad. No olvides preguntar por la leyenda de la existencia de una sirena en la ala roca. Otro sitio que te recomendamos visitar son los 500 escalones. Este paseo está localizado dentro del Parque Nacional Cañón del Río Blanco, a la salida de Orizaba, el cual es otra de las cosas que hacer gratis en Orizaba. Te atreverías a descender y volver a subir los 500 escalones que se encuentran en este lugar. Y si no quieres caminar por esta larga escalinata, puedes recorrer los senderos de este gran parque nacional, en el que podrás admirar una caída de agua, que es mejor conocida como Cascada del Elefante. Otra de las cosas que hacer en Orizaba, Veracruz, totalmente gratis, es recorrer el Paseo del Río. Este se divide en dos partes. Hacia el norte podrás admirar la Reserva Animal, la cual ha permitido la reproducción de animales en peligro de extinción. Una atracción tanto para chicos como para grandes. Y hacia el sur se encuentra el Paseo del Arte, conformado por diversos murales y esculturas realizadas por artistas orizabeños. Y recuerda que es totalmente gratis. Otra de las cosas que se pueden hacer gratis en Orizaba, es visitar el Parque de los Dinosaurios. Si eres fanático de estos animales, tienes que visitar este lugar. Además de que puedes tomarte todas las fotos con estos gigantescos animales, hechos a escala real. Este parque abre diario y el acceso es gratis. Y junto a este, se encuentra el Parque de las Sonrisas. Además de tener una vista increíble de las montañas, cuenta con muchas zonas para que los niños jueguen a realizar todos los servicios que se pueden encontrar en una ciudad, como jugar a los bomberos o a los policías, por lo que es un lugar ideal para pasar un día familiar y también es totalmente gratis. Por último, no te puedes perder visitar el Poliform Mieri Pesado, otra de las cosas que hacer en Orizaba gratis. Este maravilloso lugar que asemeja a un castillo catalogado como una de las principales obras del siglo XIX en Orizaba, lo que en conjunto con sus jardines, sus árboles y arbustos con figuras y una fuente danzante, lo convierten en uno de los sitios más bellos de Orizaba. Aquí podrás visitar los museos que alberga, como el Museo Francisco Gabilondo Soler, y admirar todos los personajes del tan famoso Cricrí. También encontrarás el Museo del Traje y las Salas de las Casitas, entre sus principales museos que alberga. Te invitamos a conocer qué hacer en Orizaba y dejarte envolver por la magia de la ciudad de las aguas alegres. Esperamos les hayan servido todos estos tips para saber qué hacer gratis en Orizaba, en su próximo viaje. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like al video y comentar si ya visitaste alguno de estos lugares. Aventureros, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!